¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen provecho para ya los que están a lo mejor disfrutando de sus alimentos. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Más Que Palabras, me acerco con ese cariño, esas ganas de decirle que aquí lo abrazamos y lo queremos. Gracias a nombre de todos los compañeros que hacemos posible Más Que Palabras y gracias a usted que nos acompaña en la Unión Americana. Sean bienvenidos, quédense con nosotros, vamos a tener un programa muy productivo. Con Héctor Mesa abordaremos el tema de los miedos. ¿Qué son los miedos? Esto realmente nos ha acompañado en esta pandemia y quiero también conversar, que vamos a platicar con Elma Galván, quien es una excelente maestra de barras y en este momento Alexandra estará escuchándome por ahí, creo que está con nosotros desde los Estados Unidos. Alexandra, ¿me escucha? Claro que sí, muy buen día Vivi, gracias por tenerme aquí de invitada y gracias a tu audiencia. No, al contrario Alexandra, la verdad es que nos da muchísimo gusto, ella es Alexandra Lezama de Fundación CEO Totris. Cuéntame qué es esta fundación Alexandra. Tutris es una compañía que se ha dedicado a resolver el problema de las guarderías y de la educación infantil de primera instancia. Somos una compañía que trabajamos con las entidades gubernamentales, así como la comunidad de empresas y con las proveedoras de servicios de cuidado infantil en el hogar. Gracias Alexandra. Fíjate que tenemos aquí algunas inquietudes, creo que ya de alguna manera todos hemos estado involucrados o estamos al tanto de cómo hemos visto ya en las noticias, las guarderías se encuentran en crisis y se encontraban antes de la pandemia del COVID-19. Ahora con la pandemia la situación empeoró, ¿esto es cierto? Es correcto, es un problema de equidad sistémico, Bibi. Han sido muchos los años en donde las autoridades reconocen que tenemos un problema de déficit. Hay más niños en edad 0 a 5 de los programas que sirven de cuidado infantil y por ello las familias tienen que tomar decisiones muy críticas, generalmente sacrificando a la mujer, ¿verdad? Y sobre todo en muchos de estos casos la mujer latina que prefiere quedarse en casa a cuidar a sus hijos y a consecuencia de esa decisión, sacrifica la oportunidad de desempeñarse en el trabajo y en otros temas. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos proponiendo es un esfuerzo en donde la participación gubernamental entra en combinación con la participación privada. Solamente de esta forma vamos a resolver el problema. La comunidad tiene mucho que beneficiarse en contribuir a la solución de largo plazo. Alexandra, cuando tú nos comentas que están en crisis, ¿hay algo que se pueda resolver? En realidad lo que se tiene que resolver son los recursos financieros. Las proveedoras que mantienen programas pequeños en casa son ideales, específicamente ahora con los problemas de salud debido a la crisis de COVID, ¿verdad?, de coronavirus. Sin embargo, no tienen recursos financieros que les permitan expandir sus programas, comprar el material de limpieza, de cuidado personal y extender las instalaciones para aceptar a la cantidad de niños adecuados para mantener esos grupos pequeños que son ideales en esta ocasión. Tutris trabaja con los diferentes programas estatales y locales, pero también está trabajando directamente con la comunidad de empresarios que tienen un interés en ver que los trabajadores que tienen familia y niños en estas edades puedan permitirse el tiempo de enfocarse en el trabajo sabiendo y teniendo la tranquilidad de que sus hijos están en programas que cumplen con todos los requisitos de salubridad, con todos los requisitos de una educación estructurada y que sus hijos están en buenas manos. Qué lindo lo que nos dices, Alexandra, porque hemos estado oyendo sobre la importancia que tiene y además tan grande con el cuidado de los niños y que esto ayudaría también a la recuperación económica. ¿Lo ves de esta manera? Correcto. La recuperación económica simplemente no se va a dar si no resolvemos primero este problema, gran problema de los niños. Y la razón por esto es que si las familias tienen que tomar una decisión de regresar al trabajo a expensas, de arriesgar la salud de sus hijos, simplemente no van a tomar esta decisión. Yo no lo tomaría, yo soy madre también y yo no tomaría esa decisión. Entonces debemos de estructurar el cuidado infantil de los niños de tal manera que estamos brindando los recursos a las proveedoras que brindan su hogar a crear estos programas de cantidad de niños pequeños, menores de 10 niños por grupo, para que nosotros, los empresarios, podamos reclutar de nuevo a nuestros trabajadores y que ellos tengan la paz mental y la paz de saber que sus hijos están en buenos cuidados y pueden regresar a los niveles de productividad. Si no permitimos que los niños puedan regresar a este tipo de ambiente, los trabajadores y la fuerza laboral no va a poder producir a los niveles que requerimos para volver a inyectar a la economía lo que necesitamos. Además de que sabemos que hay una crisis ahora de ingresos, ¿verdad? Si el número de desempleo está a tal grado, dicen en inglés, ¿no? ¿Qué viene primero? El huevo o la gallina. Pues quién sabe qué viene. El huevo o la gallina, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es hacer una coalición de entidades gubernamentales con los empresarios para poder tener suficientes recursos porque de otra manera seguimos, como dicen, ¿no? Seguimos el llanto diciendo que no tenemos recursos, no tenemos recursos, seguimos extendiendo la mano al Estado para recursos financieros o al gobierno federal y simplemente no hay. ¿Qué vamos a hacer? Cruzarnos de brazos, esperar y no hacer nada, no se puede. Entonces, Tutris es una compañía que se ha dedicado a crear una plataforma tecnológica que brinda los recursos necesarios, en primer lugar, financieros y de estructura a las proveedoras de cuidado infantil. En segundo lugar, brinda la estructura y los fondos para los padres de familia que no tienen suficiente dinero para poder brindar o aportar a los niños a los programas de alta calidad y trabajamos muy de cerca con los empresarios para que con los recursos financieros de los empresarios creamos esa bolsa de fondos que nos sirve para sacar adelante el sistema de cuidados infantiles de primera infancia. Es una muy buena noticia la que nos estás dando, Alexandra. Y dime, ¿esto solamente aplicaría en el Estado de California o va a extenderse? Esto es a nivel nacional, pero nosotros por ser una empresa fundada en la ciudad de San Diego, nuestra primera responsabilidad ha sido para nuestra comunidad. Yo soy hispana, soy inmigrante a este país, soy madre soltera, yo como empresaria me he visto con las dificultades que muchos de los padres hoy en día y por siempre, ¿verdad? Nos enfrentamos en cómo salgo adelante en el trabajo y a la misma vez cómo le brindo a mi hijo lo mejor de la educación. Entonces, con esa pasión nosotros nos quisimos dedicar primero a San Diego, hemos expandido nuestros servicios a todo California y el siguiente paso va a ser a todos los estados de Estados Unidos, de nuestra nación. Muchísimas gracias, Alexandra. De verdad que es una muy buena noticia el decir, como madre o como padre, me siento muy tranquilo de que están buscando que la guardería vuelva a rehabilitarse con todas las medidas de sanidad, que nos sintamos seguros de que los niños y los pequeñitos, sobre todo que no se angustian, estén en buen estado, para que yo pueda regresar también sanamente a la normalidad y a un trabajo. ¿Por medio de ustedes se van a contactar, Alexandra? Yo recomendaría que cualquier persona que esté interesada en las becas que ofrecemos para los niños de 0 a 5 años se comuniquen con Tutris y eso es T de Tomás, O-O, T de Tomás, R-I de India, S, Tutris, Tutris.com. También esto es una excelente oportunidad para la mujer latina que tiene una pasión por los niños, que en estos momentos tienen la oportunidad de reingenierar, de repensar su vida, de reimaginarla. Nosotros ofrecemos becas para mujeres latinas que tengan esa pasión por niños para ayudarles a empezar su programa de cuidado infantil en casa. Nosotros aportamos toda la inversión financiera, les ayudamos a sacar todo lo que son las licencias para este programa, les damos el currículum, les ponemos todos los servicios a mano y esperamos que muchas mujeres de nuestra comunidad vean la oportunidad de no nada más aportar a esta temprana edad, sino también que miren esto como una gran oportunidad de reimaginar su futuro como empresarias, teniendo el apoyo de una organización como Tutris, que tiene una gran pasión por elevar a la mujer latina, a las mujeres de color, a las mujeres en general, para que podamos nosotros también tomar provecho de las oportunidades que tenemos en el futuro como madres, como empresarias y como trabajadoras. Muchísimas gracias Alexandra, yo sé que muchísima gente estará escuchando esta entrevista, dándole seguimiento y aprovechando esta gran oportunidad que nos estás brindando de un lugar seguro con una beca para sus hijos y sobre todo pues dándole nuevamente oportunidad a los padres. Muchas gracias y ahí lo tenemos, Tutris, para que usted lo busque, pida mayor información y seas bienvenida con nosotros a Televisa California. Gracias. Muchísimas gracias Vivi, gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego mi amor. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y nos vamos con una cápsula del recuerdo.